Incendio arrasa con un local de venta de blancos en el municipio de San Juan de los Lagos. El siniestro se registró el pasado martes por la madrugada en el local número 65 de la calle Juárez de San Juan de los Lagos, en donde vecinos reportaron el incendio en la central de emergencias 911 y solicitaban el apoyo de bomberos. Elementos bomberiles de protección civil del estado y municipales se dirigieron al lugar indicado en el reporte para combatir el incendio. En el lugar también se hicieron presentes elementos de policía municipal y estatal, al igual que vecinos y propietarios del mismo local. El combate contra el incendio se prolongó por algunas horas debido a que el material que se consumía era tela. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero el incendio consumió toda la mercancía y la estructura del local. Una vez que los bomberos sofocaron el incendio, investigaron sobre su probable origen, indicando que éste pudo iniciarse por algún cortocircuito. Las autoridades continuarían con las investigaciones para definir las probables causas del incendio, y una vez que todos se encontró bajo control, se retiraron del lugar.